muy buenas todos dragoncitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno gente déjenme decirles que bueno que ahora hoy han puesto un nuevo evento puzzle y espero que esté suculento porque bueno el evento puzzle anterior me encantó dieron de todo dieron pues muchísimas cosas y pues vamos a ver si en esta ocasión también bueno parece ser que sí que nos van a dar al dragón este completo no en células y pues por aquí un dragón raro un beri raro un épico y pues de todo un poco no como pueden ver también tenemos un huevo de mítico tenemos sus orbes un huevo de titán un huevo heroico madre mía willy bueno pues tenemos de todo en este puzzle y pues parece ser que va a estar genial miren miren siguen dando los cofres de octavo cumpleaños pero nada más esos a no están los otros bueno ya está este evento puzzle también va a ser genial les recomiendo echarle muchas ganas a este puzzle tratar de llevarse muy buenas recompensas yo creo que voy a comprar monedas de estas de puzzle porque pues vale mucho la pena pero si ustedes no quieren comprar monedas puzzle es bastante fácil pues conseguir monedas haciendo las primeras acciones aquí de de obtener movimientos como alimentar dragones recaudar oro y pues te vas a gastar unas cuantas gemas no muchas porque no gastas prácticamente nada a ver qué tenía que hacer alimentar o alimentar bueno este no gastas muchas miren miren se los demuestro esto es lo que tienen que estar haciendo todo el rato a ver vamos a alimentar aquí a mi titán eléctrico lo alimentamos un poquito tengo la hucha cerdito también llena es una hucha cerdita me acuerdo que que es una chica no es una cerdita bueno pues ahí estábamos subiendo a mi titán eléctrico y yo creo que a este es al que le voy a poner nombre se va a llamar sparky porque porque quiero porque no sé me suena como como un nombre bonito para este titán y pues ya está le queda súper bien aunque también suena como a nombre de perro verdad bueno no importa es sparky y pues ya tengo disponible aquí la recompensa ahora solamente tendríamos que ganar batallas en las pruebas de hecho tenemos prueba activa aunque creo que ya la hice el día de hoy y pues a ver vamos a ver la prueba activa si la acabo de hacer prácticamente sería acelerar pues por 16 gemas y no sale rentable no sale rentable sale más rentable saltarla esta es la prueba que prácticamente siempre hay que saltar no 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 que ha que ha hecho dragon city nos ha cambiado aquí la 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 manera de saltar ya no quiero saltar ahora cuesta 5 valía 2 gemas bueno pues ahora nos están timando nos están timando más que antes valía 2 gemas saltar esta prueba y ahora vale 5 a ver espero que nos suba el precio porque si sube el precio esto ya sería pues otra onda a ver me han timado eh me han timado me siento estafado me siento ultrajado pero pues de todas maneras tampoco es tanto pero son 5 gemas eh makoto pero tienes como 2000 pero ahora se acaban más rápido porque pues si antes eran solamente 2 a ver ahí está y ahora saltarla cuesta 5 gente creo que esto pues lo hicieron más que nada pues porque todos hacemos movimientos de esta manera conseguimos pues 300 400 500 600 movimientos gastando pues no sé 200 gemas algo así y pues ya se dieron cuenta dijeron no 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 conviene esto no conviene y pues ahora lo pusieron más carito estar saltando pero esto es lo que se tiene que hacer saltar esa prueba recoger oro ya recogimos oro suficiente reclamamos este alimentamos un dragoncito y así todo el rato esto imagínense lo haciéndolo en un directo creo que sería demasiado pesado no a ver ahí está y bueno pues aquí saltamos esto aunque no sé si les gustaría porque siempre me dicen que juegue el puzzle en un vídeo o este no sé en en algún directo sería pues muy extraño a mí no me gusta estar jugando candy crush en directo no sé no sé no se me hace algo divertido más aparte que bueno simplemente voy jugando así tal cual como están viendo no me voy dando cuenta de de todos los movimientos que puedo hacer sino que simplemente le voy dando de todas maneras este siempre me llevo buenas recompensas por aquí y pues ya estaría a ver aquí nos llevamos esta que creo que no era la que quería hacer pero bueno quería hacer esta pero tampoco nos trajo muy buenos resultados y pues así todo el rato así estar haciendo aquí movimientos puzzle para llevarnos buenas recompensas no en este evento que son pues bastante suculentas ahí está tenemos una estrellita que se hizo por sí sola me encanta cuando las estrellitas hacen por sí solas y no tenemos que estarlas buscando porque por ejemplo esta la quiero hacer la de cinco tomatitos pero no se deja la de cinco tomatitos se va a dejar sí 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 creo que se deja ahí está se deja la de cinco tomatitos tenemos otra estrellita por acá y pues poco a poquito vamos consiguiendo recompensas de hecho tendría que centrarme más en estas cosas ojo que aquí tenemos casi casi otra otra de cinco ahí está nos quedan cuatro tres uno cero ya está y pues podemos reclamar nuestro primer cofre de estos que en estos cofres nos dan tres esquirlas de mar creo que es el mínimo que te pueden dar te pueden dar de tres a diez pero a mí siempre me toca el mínimo y estoy seguro que a más de uno de ustedes también les pasa la mala suerte nos acompaña pero este el caso es que pueden tocar hasta diez esquirlas y pues con esto podemos conseguir orbes del titán de mar y orbes del titán de tierra creo no con el otro cofre hay otro cofre makoto sí 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 el cofre de esquirlas de tierra bueno y pues creo que eso sería todo por lo del puzzle o sea no hay mucho más que explicarles simplemente es estar haciendo esas misiones para conseguir movimientos gratis o sea ahora me toca otra vez recaudar oro a ver recordamos un poquito de oro no recode demasiado porque solamente eran ochenta mil desperdice ahí pues mi recaudación de oro y ahora tengo que alimentar con treinta y cinco mil a ver vamos a alimentarte a ti doce y doce veinticuatro y catorce yo creo que con eso ya está no perfecto treinta y cinco mil y ya estaría y pues después otra vez saltar esta misión y saltar y saltar y saltar y pues seguir recolectando y haciendo puntitos aquí en en el puzzle no sé si habrá quedado completamente claro pero es bastante sencillo de entender gente con una vez que juegues el puzzle te das cuenta te das cuenta de estas cosas no hace falta estarlo repitiendo pues a cada rato o cada vez que salga un puzzle y pues en esta ocasión tenía por aquí preparado a mi dragón este noble que conseguí precisamente en el evento pasado con las flechas con las flechas estas de la carrera y todo eso bueno pues me dieron 120 orbes de este dragón y pues lo puedo invocar mírenlo aquí lo tengo al noble dragón nieve le voy a dar eclosionar y pues yo creo que lo vamos a ver no sé si hoy porque ahorita ya llevamos un buen ratito de vídeo lo podríamos ver hoy o para la próxima y ahorita mostrarles también las arenas porque las arenas están peludas las arenas están peligrosas no sé por qué digo peludas este miren aquí tengo un titán eléctrico que si les había mostrado que tenía como cuatro o tres titanes eléctricos que me han ido tocando y pues miren ya tengo este terminado ya tengo 100 orbes de él y pues ya estaría no para conseguir subirlo a rango 1 o rango 2 creo que ya podría casi no aquí tengo mis otros titanes que son dos perfecto mis otros dos titanes eléctricos y pues también me tocó repetido otro no no me acuerdo cuál el dragón de metal y también el de fuego también tengo repetido el de mar creo o tengo por lo menos 80 células 80 orbes del de mar que me tocaron hace poco no no ahorita con este evento pero fue con el anterior así que bueno simplemente los pongo al día por si tenían interés en saber eso pero bueno yo sé que no pero de todas maneras se los cuento les cuento mi vida y pues vamos a entrar a las arenas tierra arenas maestro tierra me acaban de quitar 18 trofeos esto no lo podemos permitir le voy a dar repeler obviamente y bueno ya quedó repelido este ataque que me quitaron pues bastantes trofeos porque mi equipo no está tan fuerte como podría estarlo porque bueno miren aquí tenemos a reinita nivel 40 5 estrellas a plus que la podría subir a nivel 70 lo mismo con vitalidad que bueno creo que serían estos mis tres mejores dragones de tierra que tengo para este evento aunque también tenemos a jordi que lo tengo a nivel 55 no está tan mal no está nada mal jordi en vez de vitalidad no porque vitalidad tiene si 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 podríamos poner mejor a jordi ahí está y tenemos un equipo más salvaje aunque pues como les digo podría subir a ambas a vitalidad y a reinita a nivel 70 y pues creo que esto sería bastante fácil no de ganar esta arena porque ahorita el único dragón a nivel 70 de tierra que tengo sería blade y pues también tengo de heroicos tengo al gusanito y también a este cómo se llama al tectónico que creo que los tengo con tres estrellas a ambos y pues son buenísimos también para esta arena no pero para la siguiente etapa para cuando tienes 11 mil copas que creo que ya te dejan utilizar heroicos y pues aunque lo suba a nivel 55 van a reventar casi casi como si fueran nivel 70 porque los heroicos tienen mucha potencia tienen mucha vida creo que tienen más vida que potencia o sea los dragones vip míticos tienen más potencia que los heroicos no sé si lo sabían este pero se los puedo demostrar bueno luego se los demuestro no ha dicho de una buena vez de una buena vez se los demuestro aquí me meto pues a la alianza mi perfil y pues les muestro aquí a por ejemplo a no puedo clicarlos desde aquí madre mía a ver nos metemos al librito de los dragones creí que los podía clicar desde ahí no no sé por qué no a ver todos tienes fuente grado 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 5 a ver les muestro el positividad tiene de potencia miren tiene 58 mil 968 pero tiene 267 mil de vida o sea tiene bastante vida pero en cambio miren 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 en cambio por ejemplo este zeus aquí que lo tengo también al máximo a plus tiene 227 mil de vida que es menos pero tiene un poquito más de potencia que un heroico tiene 59 mil 330 y esto pasa lo mismo con cualquier vip mítico y cualquier heroico o sea son las mismas estadísticas y pues yo no lo sabía hasta hace poco me di cuenta y por eso creo que una vez perdí contra un dragón primario que me estaba enfrentando a un dragón arcano nivel 70 me pegó pero no me quitó tanto y entonces yo pensé que iba a quitar menos el titán primario me iba a quitar pues menos porque es una categoría inferior pues no me quitó más y me destrozó no sé si lo recordarán pero vamos al combate porque yo sé que ya quieren ver por lo menos un combate y no tanto bla 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 vamos a hacer unos tres porque el vídeo ya está quedando larguito y pues miren aquí tenemos al gusanillo le llamaban el gusanillo este gusanillo está potentísimo ahora ahora si aguanta el golpe de blade el gusanillo no me cae nada bien en la otra arena de un solo mordisco le ganaba y pues en esta arena no lo mato pues de un solo mordisco a ver podríamos dejar jugar a alguien más en este caso a reinita a ver reinita tú puedes darle aquí pataditas a este sonso tú tienes cinco estrellas eres mucho mejor que este sonso a ver dale un hechizo legendario lo destrozas casi casi a ver otro hechizo legendario no parece ser que si necesitaría subir a reinita pero no quiero a ver reinita tú qué elementos tienes no más es nada a ver matamos por lo menos a este sonso llega severin que está súper súper genial este dragón me gusta mucho se puede conseguir creo que completamente gratis es uno de los del santuario de cría y ahora vamos a dejar que se luzca jordi jordi tú puedes con esto y más verdad échatele con un tus técnicas son súper débiles ya se me había olvidado jordi eres súper débil pero eres nivel 55 así que ya está destrozamos ganamos la primera victoria y aquí yo creo que deberíamos de poner a jordi por delante para que se lleve el primer golpe y después este podamos atacar con blade a ver ahí está en este caso no tengo ningún titán de tierra bueno podríamos poner a cuernitos incluso cuernitos es súper genial eh necesito entrenarlo porque estaría súper bien más aparte uff si me saliera una oferta de orbes de cuernitos si lo llevaba por lo menos a tres estrellas eh no sé si a cinco porque suelen salir caras esos orbes suelen salir carísimos no sé mil gemas ochocientas gemas y es pesado pero bueno a ver ahí están ahí tenemos nuestro equipo y vamos a pelear ahora contra estos que hace rato me estaban tocando puros nivel 70 y ahora no me están tocando tantos como que se fueron a dormir y ahorita ya están descansando los niveles 70 a ver reinita yo tengo mucha fe en ti yo siento que tú puedes con este sonso verdad que sí a ver un hechizo legendario uff que sí puede con él lo destroza lo hace polvo lo hace añicos aquí un asteroide le va a picar le va a picar pues también bastante este sonso y otro asteroide para él es que reinita viene y destroza ya vieron esto me encantó estuvo súper guapo muy buen combate para reinita recaudamos el cofre que espero que esté súper lleno aunque últimamente me han tocado cofres súper llenos y este yo creo que ya toca vacío no a ver efectivamente no tocó prácticamente nada pero bueno 10 orbes del dragón peñasco ni tan mal aunque ha habido veces que me tocan 20 o 25 de las legendarias y me da mucho gusto eh me alegra la vida a ver por aquí ahí están se los dije aquí tenemos oponentes nivel 70 70 70 y justamente a esta persona ya me había enfrentado justamente esta persona vamos a saltar a ver si nos toca pues alguien menos potente por aquí el dragón forja al 70 55 y 46 venga a luchar bueno me enfrente contra él fuera de cámara cierto pero está pesadísimo tres dragones al 70 es muy muy peligroso a ver vamos a ver por aquí el dragón forja no me ataca primero está perfecto y por acá si pongo a blade eh tiene hielo este sonso tiene hielo tiene hielo tiene hielo pues tal vez deberíamos de seguir con jordi que jordi haga el trabajo pesado a ver un crujido del destino uff pero no hace nada jordi le quitan demasiado a ver entonces vamos a poner pues ahora al blade blade ya destroza gánale este sonso aunque te va a doler pero pégale con esto después él te va a echar su nova no sé qué casi la mitad de la vida que me quitó pero yo me la puedo recuperar con un colmillo sanguijuela lo que no sé es si lo voy a matar de esa técnica y espero que sí eh porque si no estoy mal no lo he matado esto está muy triste me están pegando por todos lados pero no se preocupen que sus otros dragones son más tontos son más débiles más bien dicho tontos no débiles a ver no sé si con un si si lo mato un último ultimatum que ahorita está potenciado no lo mato casi me la jugué me la acabo de jugar más bien dicho casi eh me la jugué con mi vampiro blotón porque pensé que lo mataba por estar potenciado el elemento tierra pero parece ser que no creo que solamente está potenciada la vida de los dragones no no estoy seguro pero pues podríamos ganar con reinita pero quiero que blade se luzca quiero que blade se recupere porque quedó muy muy débil cómete a este sonso a ver ahí está le comemos prácticamente todo aunque no nos recuperamos nada eh o sea no fue mucho lo que me recuperé ya está no importa fue suficiente para poder ganarle a alex y pues así tengo que estar subiendo en esta arena de maestros tierra porque no tengo más dragones a nivel 70 ya me acostumbre a ir con dragones a nivel 70 en todas partes y pues cuando no los tienes se siente la diferencia se siente que está pesado a ver por aquí me estoy enfrentando a makoto ojo ojo ya tengo título para el video me enfrento a makoto y pasa esto algo así eh bueno bueno me enfrento contra makoto en las arenas madre mía bueno no sé si se habrá puesto el nombre de makoto por mí pero si es así si es suscriptor pues un saludote pero no me copies el nombre crack así que bueno vamos allá vamos a luchar ya destrozar por aquí a ver cuántos combates les dije que iba a ser ya no me acuerdo pero creo que ya me pasé ya me pasé de tiempo aquí grabando este video vamos con reinita reinita puede con todo hechizo legendario va a partirle la cara a este elliot aunque casi eh casi casi 95 mil a ver llega uff nos hizo muchísimo daño reinita ha caído nos hizo todos los golpes ese gusano asqueroso a veces tiene la suerte tiene la suerte de que le toquen pues prácticamente todos los golpes que pueda hacer su multi hit no sé si tres o cinco es el máximo pero bueno el caso es que ha podido con reinita y eso no me gusta nada vamos jordi vengate de reinita de todas maneras este iba a ser el último combate es que se los dije me enfrento a makoto y pasa esto no nos destroza makoto es un crack siempre lo he dicho siempre siempre lo digo a ver un colmillo sanguijuela ya se muere no ya está 191 mil perfecto ahora llega este sonso que no está muy fuerte que digamos pero todas las técnicas les hago débil con mi último ultimatum más bien dicho a casi todos aquí en esta arena creo que les voy a hacer débil o nulo con mi último ultimatum por eso blade aunque es mi dragón a nivel 70 que tengo para esta arena como que no es muy conveniente no es demasiado listo a ver pégale con esto y le pegamos con esto otro y ya está se va a su casa perfectísimo murió reinita a merced de makoto y pues ya estaría nos llevamos unas cuantas fichitas espero que les haya gustado un montón este vídeo ya saben si les gustó pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao